Música Música La mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo caro Del ferrocarril que me llevará al fin Ya estos fierros van al tanto Y mi corazón está salgando Porque me llevan a las tierras Donde al fin podré devolver Especlar al fin Al fin de las tierras Amar